Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Claro y Directo? Bienvenidos a su columna Bajo la Lupa. Yo soy Ricardo Almanza. Este 20 de enero, Joe Biden ha tomado protesta como el presidente número 46 de Estados Unidos. Un hecho histórico al tener una vicepresidenta mujer, Kamala Harris, y en el que estuvo cargado en una emotiva ceremonia con una cuestión sentimentalista para llamar a la unión y a la fraternidad, al fortalecimiento de la democracia en un país que tiene un gran reto por una administración polémica, una administración que ha dejado polarización interna y violencia en los últimos días. En la agenda bilateral con México representan tres puntos torales que no han cambiado prácticamente desde la década de los 90. El tema migratorio, el tema comercial y la seguridad seguirán siendo los temas torales en nuestra relación con nuestro vecino del norte. Sin embargo, las formas van a cambiar. La política exterior que venían manejando bajo la administración de Donald Trump, parecida al gran garrote de Roswell, cambiará a una del poder blando más enfocada a una cuestión del multilateralismo. México tiene que estar atento y, sobre todo, con el afán de cooperar hacia una nueva relación en el que los temas serán los mismos, pero las formas cambiarán sin duda.